Llevo tu lucido aroma en mi piel, llevo aroma en el corazón. Llevo en mi sangre espuma del mar, vivo el sol en mis ojos. No he vivido en vuelo, me vivo a orgullar, soy como el viento en la piel. Siento al Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y a cantar en mi escena. El rumor, el llano y toda canción, que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser mi corazón, muero y escuela. Hoy la piel mostrada, como una flor de Venezuela. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!